El primer canal de noticias por internet Hay muchos programas federales de desarrollo social, pero sí hemos podido constatar, lo hemos hecho en la playita, lo hemos visto en la placita Niños Héroes, en la placita Benito Juárez, en los que ya hemos trabajado durante el año pasado, en donde muchos de los problemas que aquí se comentaban se han resuelto. Eran plazas también muy tradicionales de Arrenosa, muy viejas de Arrenosa como esta, que tiene cerca de 50 años, y que quiero compartir aquí con la delegada Conocerene, que esta plaza, independientemente de que es muy vieja, es una de las plazas más visitadas de Arrenosa. Aquí mucha gente, no nada más de los vecinos, vienen muchas familias de otros sectores, de otros colonios de Arrenosa, y vienen aquí a pasear, a caminar, a hacer ejercicio, a convivir, a traer a sus hijos, y es una plaza realmente que está muy, muy concurrida. Y que a través de este programa de rescate de espacios públicos, creo que es una extraordinaria idea, donde como ya lo dijo la delegada, hay recursos federales, estatales y municipales, pero lo más importante es que aparte de la obra física, en sí es muy importante, y que aquí, aparte de tener ya un público y una cantidad de familias adictas aquí a la Treviño Zapata, que por eso no se llama Jardín, le estaba diciendo hace días, todo el mundo lo conocemos aquí como la placita de Treviño Zapata. Aunque el título que dice que está allá en el muro, dice que se llama Jardín de Norberto Treviño Zapata. Este, ayer lo estábamos comentando, el que es un rescate de un área muy bonita en sí, muy visitada, muy querida, muy tradicional de Arrenosa, y que no tenemos la menor duda, como lo hemos ya visto, en lo que ha sido la plaza Niños Héroes, y la Benito Juárez, en que quedan las plazas realmente muy bonitas. Son diseños modernos, muy iluminados, en estas plazas que ya sucedió este programa, se pudo abatir o erradicar la venta de drogas, el vandalismo, la proliferación de actos no correctos, porque el programa tiene ese fin, de crear un espacio de recreación, de esparcimiento para las familias, pero también un espacio seguro. Y en espacios en especial, donde tiene un doble valor este programa, es donde en algunas ocasiones, algunos espacios públicos han sido tomados por grupos, por pandillas, y que a través de iluminar la seguridad pública y las actividades, y aquí se comentaron, y que mucho agradezco también al DIP, a participar aquí, a Marisfera, a mi esposa, y a todos los colaboradores de ella.